¿Qué tal amigos? Hoy para contarles que me di una vueltita por las cuatro lagunas de Acomayo. Muy fácil de llegar, aquí les comparto cómo llegar de Cusco a dos horas, como yendo a Arequipa. Está Chukicahuana, el puente Chukicahuana, nos abrimos para la derecha. De ahí, una, nos abrimos para la derecha. De ahí, unos quince minutos, está la laguna de Pomacanchi. Nos tomamos una foto, ahí está la vista, vemos la laguna inmensa, espectacular. Ahí te puedes tomar fotos, te puedes quedar a cero horas. Y aquí, ya estamos en Acopía, la siguiente laguna de Pomacanchi, a unos diez minutos máximo, está la laguna de Acopía. Ya saben amigos, hay restaurantes, hay trucha, chicharrones, te pueden quedar ahí un rato, sacando fotos. Ahí, hay unos botecitos que te llevan, de paseo, unas lanchitas. Bueno, ahí, nos quedamos un rato tomándonos unas fotos. Solo fuimos un recorrido algo rápido, en la tarde nos fuimos, así que amigos, aquí compartiendo un poco. En menos de una hora le haces el recorrido. Ya nos quedamos un poco, sacándonos fotos y nos vamos para la laguna de Aznacocha. Está a unos cinco minutos nada más y llegamos a la laguna y aquí igualmente te puedes quedar. Pueden venir en familia, quedarse un tiempo, todo el día, bañarse, pescar. Lo que ustedes quieran. Nosotros pasamos un ratito. Y tomamos ahí unas fotos y nos fuimos de pasadita. Y nos vamos a la siguiente laguna. Ahí estamos llegando a la siguiente laguna. Volteamos a unos cinco minutos igualmente y ahí está la laguna de Pampamarca. Es inmenso, ya saben amigos. Visiten, visiten, aprovechen su tiempo. De Cusco a dos horas y media. Nada más. Ahí está la laguna de Pampamarca. Y ahí termina el circuito. De acá sales a Combapata, así que amigos, ahí se ve la vista. Se pueden tomar fotos. Nosotros ya estamos tardecitos. En menos de una hora hicimos el circuito. Visiten amigos, ya saben amigos. Y de acá de Pampamarca, unos minutos está el volcán más pequeño del planeta. Ahí está, en Pampamarca, Canas. De la laguna a diez minutos. Ahí terminamos nuestro recorrido. Nos tomamos unas fotos. Amigos, espectacular el día. La pasamos muy bien. Solo fuimos una pasadita. Ya saben amigos, espectacular el día. La pasamos muy bien. Solo fuimos una pasadita. En la próxima iremos a quedarnos más tiempo.